¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la gente del chat? No sé cuántos somos, igual nos vamos a ir sumando de a poquito Pero espero que anden todos muy pero muy bien Espero que también los chicos estén muy pero muy bien Como verán en el título, ahora voy a saludar obviamente a los invitados de hoy Pero primero que nada quiero comentarles de qué vamos a hablar hoy Con estos dos queridos colegas y amigos Y vamos a hablar un poco sobre el futuro del DSU ¿Qué nos va a deparar con DC? Un poco suponer algunas cosas Un poco también hablar entre nosotros, hablar con ustedes A ver qué opinan ustedes también Y también, vaya la redundancia Informar a ustedes qué es lo que está hasta ahora confirmado en el DSU ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Qué proyectos tenemos confirmados? ¿Qué? Algunos tienen fecha, algunos no tienen fecha Algunos de algunos años sí Vaya la redundancia también Así que vamos a hablar sobre todo Todo para que ustedes estén informados ¿Qué onda con el DSU? ¿Restore the Snyderverse? ¿O no restore the Snyderverse? ¿Qué opinamos cada uno? ¿Qué onda con el Snyderverse también? A ver, vaya también a aclarar que no tenemos la verdad absoluta No laburamos en Warner No sabemos todo lo que pasa en Warner Pero tenemos algunas pistas Tenemos un poco lo que tenemos en la mesa Como fans de DC Que no es muy prometedor A largo plazo con Universo Conectado Pero sí que tenemos muchos proyectos Y se ve que Warner tiene un plan Esperemos, ¿no? Pero hay varias películas confirmadas Vamos a hablar un poco sobre eso Así que ahora voy a ver a toda la gente del chat Pero primero que nada Lo voy a saludar a los chicos Fabri, bienvenido una vez más A un directo en el canal Para hablar de DC ¿Cómo estás? Nada, a ver cómo estás Contame Hola, Juaco, ¿cómo andás? Prácticamente estoy en ese canal todas las semanas ¿Vieron la cámara de ahí de atrás de Juaco? Que es doble Bueno, yo soy arriba Acá está Fabri No sé qué es ahí en realidad Debería estar acá conmigo No, no, si no nos escuchamos doble Los micrófonos Es verdad Sí, tenés razón Entonces, muy emocionado estar acá Compartir este espacio con ustedes Y hablar un poquito sobre lo que nos espera Este futuro a priori incierto de DC Pero veamos que podemos sacar las conclusiones que llegamos Muy bien Fabri, muy bien Bueno, bienvenido Bienvenido Y acá voy a presentarlo a Fran Gikia, Gikia DC Por primera vez mostrando la face, la cara Face reveal Así que, bueno, todo un acontecimiento Fran, ¿cómo estás? Exclusiva de Geek Room Exclusiva acá en mi canal Que la verdad que es un momento bonito Te felicito, Juaco Porque esto es increíble No, bueno, pero ¿cómo estás, Fran? No, todo bien ¿Cómo estás la cara? Y además con el directo Sí, a ver qué podemos hablar hoy Porque por más de que trabajemos en Warner o no Me parece que ni ellos tienen idea de para dónde pedir la cosa Así que, a teorizar un poquito Y ver qué se puede armar con lo que hay Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta que tengamos Tocayo, ahí me pone, mirá, Joaquín Muy bien Tocayo, ¿cómo andás? Ahí se están Se está uniendo la gente Somos 24 A poquito vamos arrancando Acá nos ponen buenas ¿Cómo estás? Acá pone DC Old School ¿Qué dice la banda? ¿Cómo estás, brother? Brando dice No veo ningún plan Tranquilo, ya vamos a hablar de eso Los veo bastante exaltados Preparamos un par de fotos Así que, va, Fran preparó fotos Para el directo de hoy Y bueno, veo también gente que pone El nuevo enemigo, el DCU, Jamada Bueno, tranquilos, tranquilos Tenemos varias cosas para hablar A ver, también dice Pablo dice saludos desde Argentina Saludos de Argentina Pablo también No estamos lejos para nada Nico dice ¿Qué momento para estar vivo? Tal cual Y me imagino que te refirás a Fran Porque lo tenemos acá con la cara y todo Claro No vale No por nosotros ¿Qué esperaban más? ¿El Schneider Cat? ¿O la cara de Geekia? Sí Release de Geekia Face Face Bueno, ahí está Ahí dice RedDeath RedDeath Hola a todos Aguante Jamada Saludos desde Chile Quiero bardo Dice Dani No, para Dani, tranquilo, tranquilo Va a haber mucho para hablar Tranquilo Bueno Vamos a ¿Les parece si arrancamos? Chicos Tenemos bastante que hablar Y sé que Queremos descargar un par de cosas Armamos un par de imágenes también para ustedes Y vamos a ir ordenados La verdad Al fin se conoce La cara del famoso Geekia Dicen acá Muy bien, muy bien Bueno Voy a compartir Ya pantalla Preparamos un par de fotos para ustedes A ver Ahí Perfecto Va Perfecto Voy a ampliarlo obviamente yo Para que la vean todos bien Bien Bueno Tenemos esta imagen Primero de la Zack Snyder Justice League Poster Después tenemos La Justice League de 2017 De bueno De Josh Whedon Y después tenemos Flash De Flash Que va a venir en 2022 ¿Qué es esto? A ver ¿Por qué tenemos estas tres imágenes? Y primero se lo voy a derivar a Fran Porque él tuvo la idea de arrancar con esta explicación Que a mí me copó mucho Así que Fran ¿Por qué arrancamos con estas tres imágenes? Que son muy importantes para el futuro de DC Y lo que marcan ¿No? Para DC Comics Y realmente son Lo que tenemos acá Tres partes ¿No? Tres Tres películas Que partieron a DC En tres Así que Fran Te doy el pie A que Nos expliques un poco Esta idea Que queremos Arrancar con el directo Bueno Como el título del directo es El futuro del DCU Hay que irse un poco al pasado Las tres imágenes van primero por la La Justice League de Zack Snyder Viene más que nada por el El primer intento del Snyderverse Que empezó con Batman vs Superman Digamos De empezar a expandir ese universo De Man of Steel Esta película Obviamente la Justice League fue cortada Terminó en otra cosa Que es la Justice League Ahí fue como que el DCU ya se dividió por primera vez Y se ramificó en lo que digamos que hoy en día es el Snyderverse Y lo que es el DCU Exactamente Pero ahora el año que viene Se viene otra película Porque no se va a continuar ni con la Zack Snyder Justice League Ni con la Justice League de 2017 Aparecería Entonces aparece la película de Flash El año que viene Que supuestamente Va a reorganizar este universo Y quedaría por tercera vez cambiado La continuidad De este universo Exactamente Esa sería la explicación Fabri ¿Querés agregar algo? No Me pareció perfecto lo que dijo Perfecto Bueno Esa sería la Digamos la explicación Tuvimos primero Bueno a ver Creo que si son fans de DC Y vieron todas las películas Creo que esto es una obviedad Todos vimos todo Y arrancamos primero con Man of Steel La idea de Zack Después con Batman v Superman Y después una liga de la justicia Esa era la idea de Zack Hasta que en el medio Hubo un poco de Bueno Tuvimos a Hamada Exactamente Tuvimos a Hamada Donde Se hizo una película de Aquaman en solitario Se hizo una película de Wonder Woman en solitario Donde estuvo implicado también Zack Snyder Habían intenciones De Explicar un poco más de Batfleck Habían intenciones de Que haya una película de Cyborg No se pudo Igualmente eso En ningún momento Se dijo Si iba a estar involucrado Zack Digamos en la de Cyborg Porque la de Batfleck Iba a estar Ben Digamos De lleno con la Con la película Pero bueno Hubo como Después de O sea Se metió Hamada En DC Y hubo Aquaman Wonder Woman De 1984 Tuvimos Shazam Ahora se va a ver una secuela de Shazam 2 Va a estar también Black Adam Pero todo obviamente cambió Con O sea No es lo mismo Desde que fue Batman v Superman Hasta que vino La Liga de la Justicia Del 2017 Y ahora con Flash Eso es lo que queremos que ustedes entiendan Que Primero se planteó la idea de Zack Del Snyderverse Primero DC Como que No No quería eso Y bueno Vamos a hacer una Liga de la Justicia distinta Perfecto Y ahora DC De vuelta no quiere eso Quiere hacer Todo Cambiar todo Y que No sabemos la idea Digamos si quieren que Cada director Este con su personaje aislado Digamos en el caso de James Wan con Aquaman Con Patty Jenkins Con Wonder Woman O Que Sea un universo conectado No sabemos bien todavía Pero Flash Va a arrancar Por tercera vez El Snyderverse Digamos el universo de DC Comics Este es el concepto Que queríamos que entiendan ¿Estamos bien Fran? ¿No? Estamos bien Perfecto Ahora vamos a pasar A la siguiente imagen La siguiente imagen Es esta ¿Qué es esta imagen? Esta es Los logos Los proyectos Ya sean Series Películas Hasta tenemos videojuegos Que Y hasta tenemos series animadas también Que Están Confirmadas Para Para más adelante ¿No? Ahí vemos a The Batman Vemos Green Lantern Vemos Harley Quinn Láser animada Vemos por ejemplo Superman & Lois Vemos A sorpresa de muchos Bad Girl Blue Beetle Static Shock Que todavía No sabemos mucho de ellas Static Shock Por ahí Blue Beetle también Igualmente lo vamos a hablar más adelante Pero esta es la imagen Que se mostró en el Investor Day De los proyectos Que se van a venir De DC En general Para más adelante Y podemos decir Que son los que están Confirmadísimos ¿No? Fran Así es O sea Esto es lo único que tenemos Como Marvel Cuando anuncia las fases De Warner Lo único que tenemos Es esto Que subieron En el Investor Day Exactamente Claro También un poco de todo Tenemos Lo de Cell W Que son todas las series De la Reverso Tenemos las series animadas Que Están totalmente independientes Las de Titans Que ya saben Que están en otra tierra De un Patrol Que también ya están en otra Entonces Nos presentaron todo esto Pero Tenemos suerte Si tres proyectos Están conectados entre sí Porque A priori Cada uno Funciona bien En su En su serie En su película Pero habría que ver Que lo que hablaremos En este directo De cómo se puede ir Conectando todo Y el plan Que puede tener A largo plazo Warner Pero a priori Como cada uno Por su cuenta Exactamente Estos son los proyectos Que están confirmados Pero Es una obviedad Que por ejemplo Gotham Knights No está conectado Al DSU Más vale Pero estos son los proyectos Que Están confirmadísimos Perfecto Esto para que lo tengan Lo que hicimos Poner en esta imagen Porque era la que en su momento Se subió por el Investor Day Y queríamos que la tengan Ya de programa Para ir entrando Más a fondo En el directo Bueno Una cosita Que me gustaría aclarar Es que Dentro de todo Lo malo que puede tener Warner Tiene productos Para todos los públicos Tenemos cosas De chicos Teen Titans Go Los Super Spurs Ahora La de Batimovil Tenemos cosas Más para Adolescentes Que podría ser Shazam Black Adam Batimovil Sí Batimovil Y los Superman and Lois ¿No? Superman and Lois Todas las de la Reverso Y tenemos productos Más para adultos Como puede ser El Joker Como lo puede llegar A ser Batman en un primer momento Suicide Squad Entonces Tiene una gran variedad A priori DC Que es la diferencia De Marvel Que por ahí Es como Todo prácticamente Lo mismo Y para todas las edades Entonces Lo bueno es que Está bien segmentado Claro Y por ahí Esa necesidad Viste de que no esté Todo conectado ¿No? Como que En este momento No sabemos nada Si va a estar conectado Con qué Y es como que Es una Como una incógnita ¿No? Igual Se habló un poco De multiverso Y se puede llegar a decir Que por ejemplo Superman and Lois El Superman De Tyler Hawking Puede aparecer No sé En las películas De DC Sí seguramente Qué sé yo Bueno Todo Es toda una posibilidad Pero Tenemos por ejemplo Batwoman Hay muchos proyectos Superhero High Que la verdad Ah y mucha gente Se pregunta Seguramente Que es este de acá DMZ Yo también pregunto Lo mismo Por eso Fran si querés Explique No yo no tengo idea Son dos palabras Pero si querés decilo Si supiese Te cuento No pero Explica Es lo de Vértigo Sí que Tengo entendido Que igual es De un cómic De vértigo De una historia De vértigo Pero no No es de superhéroes Es lo único que sé Sería lo Nada que ver A DC En todo esto de acá Claro Bueno Pasamos a la otra imagen Que acá ya así Nos metemos de fondo No puedo No puedo estar Viendo los comentarios Porque Tengo una pantalla En grande Porque quiero que vean bien La imagen Si me deja Volver un segundito Cuoco Sí Acabo de googlear esto Y va a ser una serie De HBO Max Que sí Que adaptará El cómic De DMZ Que está basado En la segunda guerra mundial Y estoy leyendo algo Que tiene algo que ver Con Manhattan Toda la ciudad Que es a Desmilitil Desmilitil Ah Militarizada Sí, sí Y bueno Que todo es un caos Perfecto Es eso A priori Perfecto Listo Bueno Bien Yo la vería La verdad Teniendo ya HBO Max Igual a mí La que más Te digo que la que más Me hypea Green Lantern Más vale Pero yo Satana Es una debilidad Sacando de Batman Más vale La cara Todo el tema Y va a ser Squad A mí ya Me gana por completo La película De James Gunn Sí Compradísimo Literal Y después con Satana Me interesa mucho Que nos puedan presentar Sí, no, no Yo Satana Tengo muchas ganas La verdad que es una Es una heroína Que tenía muchas ganas De verla en el DSU Y además Ya está arrancando Bastante Se está escribiendo El guión Todo Así que Ojito Igual vamos a hablar De los proyectos Más adelante También un poco De lo que Tenemos más ganas De ver nosotros Pasamos a la siguiente Imagen Y es 2021 ¿No? Tenemos La Sacs Night Justice League ¿No? Bueno La Sacs Night Justice League Que ya pasó ¿No? Ya la vimos Tuvimos la linda Oportunidad de verla Y ahora tenemos A lo que va a venir ¿No? La fecha de estreno Ahí abajo Como la ven ustedes El Suicide Squad De James Gunn Y por otro lado Ahí Peacemaker Que vendría a ser Como un spin-off Fran Te doy la palabra En esta imagen No No mucho más que eso Que lo único que nos queda Este año Es Suicide Squad Así hablando De películas Live Action Y Peacemaker Que va a ser El spin-off Directo De Suicide Squad Que lo escribió James Gunn Va a estar metido Como productor Y bueno John Cena Protagonista Que es más importante John Cena Que el personaje Me parece Y también sabemos Está bien Peacemaker Es la Es por ahora La serie confirmada Spin-off De Escuadrón Suicida Pero va a haber más En su momento Dijo que Estaba interesado En hacer más Spin-off De algunos personajes Del Escuadrón Suicida Donde él también Iba a estar implicado Y en algunos No tan implicado Porque tampoco Puede estar en todo Seguro Pero El Escuadrón Suicida Se puede decir Y con este panorama Ya para aclararlo Se puede decir que Es todo de James Gunn Como que es una parte De DC De la que se encarga James Gunn Obviamente Mucha gente más Pero queda claro Lo que quiero decir Y si empiezan Haciendo una serie De Peacemaker Entonces tenemos Por supuesto Que va a sobrevivir Excepto que sea algo Precuera Contándonos la historia Y si empiezan Con ese personaje Es porque Entre comillas Se puede robar la película De que sea un personajazo Y que apuesten por eso Sin duda Sin duda Y yo es lo que vi La verdad que me gustó mucho Digamos De lo que viene El trailer Del Escuadrón Suicida Y sin duda Creo que Si está aportando James Gunn Y DC a esto Yo creo que habría que Prestar la atención Bueno, tenemos ahí Una vez ya ha pasado La Liga de la Justicia De Zack Snyder Acá ¿Algo que quieran decir Sobre la Liga de la Justicia De Zack Snyder? Fran No, yo di Como una opinión cortita Me gustó bastante O sea, es de De las mejores películas De DC Del DCU Creo que está No sé Quizás te diría Top 1 No sé Cómo ubicarlas Pero es una película Que sí me gustó mucho Y eso que yo no soy muy Muy fan de Zack Snyder ¿Vos, Fabrin? Como hablamos la otra vuelta Que me invitaste por acá Película que me encantó Superó completamente Mis expectativas Con cositas que por ahí Con el paso del tiempo Como No es que me molesten Pero como Que noto que por ahí No me funcionan a mí Pero Película que me sorprendió Y podría estar en mi top 1 o 2 Tranquilamente Del universo DC Y también Tiene Para mí Una de las escenas Una de las escenas Más lindas de DC Es Cuando El primer vuelo De Superman Pero Tiene una de las escenas La de Flash Podemos estar todos de acuerdo Que es una de las mejores De DC ¿No? Podemos Podemos sentarnos Bajarnos los pantalones Y decirle a Zack No Sos un hijo de tu madre No La verdad que lo que dice En esa escena Es tremendo A mí me encantó Además yo me podré Quejar mucho El soundtrack Porque hay muchas canciones Que a mí no me pegaban Pero en esa escena La de Wonder Woman Wonder Woman Algunas de Flash En cámara lenta Hay cosas que no me conectaron Pero esa De Flash Corriendo y volviendo En el tiempo Es espectacular Es espectacular Esa música Y de Crew At War Power Yo la uso bastante En mi Instagram Me encanta Esa está muy buena Si la escuchás varias veces Te termina pegando A mí me gustó mucho Bueno Ustedes ya saben Mi opinión sobre Assassin's Creed Me encantó Me encantó Es una película De cuatro horas Creo que es Yo creo que Yo la pongo al punto De Es tal evento Assassin's Creed Como lo fue en su momento Endgame Que a ver Con esto no las estoy comparando Pero Y tampoco estoy diciendo Que sean iguales Son totalmente distintas En tono En todo En todo Son distintas Pero a nivel evento Para el fan Marvel Y para el fan de DC Y para el fan De los superhéroes Que aman Las dos compañías Es una película Para disfrutar Que no hay que buscarle Mucho a la vuelta Disfrutemos Tenemos el Nighter Cat Tiene cosas lindísimas Y se puede decir Que es una de las mejores Figuras de DC Sin lugar a dudas Bueno Pasamos a la siguiente imagen 2021 No tenemos mucho Tenemos el escuadrón suicida Y bueno No mucho más Pero vamos a disfrutarle igualmente Pasamos a la otra imagen 2022 ¿Qué año 2022 Para DC ¿No? Tenemos Como ven en la imagen De Batman Black Adam Flash Aquaman 2 Con sus respectivas fechas Abajo Black Adam Arranca Literalmente Nada Rodaje De Flash Supongo que también Lo hará dentro de muy poco Por ahí cerca de Mitad de año Un poco antes Por lo que tengo entendido Y Aquaman 2 También Así que Bueno Y se puede Y The Batman ya está grabada Ya Terminó el rodaje Digamos Tienen todo un año Para corregir Algunas cosas Vamos a tener trailer No dentro de poco Creo yo Seguramente mucho más adelante No sé cuándo Pero seguramente mucho más adelante Yo diría De acá cinco meses Más o menos Sí Yo también Concuerdo Concuerdo Sí, sí, sí Por ahí mitad de año Viste como mucho Pero Pero bueno Tenemos estos proyectos De DC Que Yo Estoy muy adentro En los cuatro A ver Les voy a dar la palabra A ustedes chicos Lo que quieran Esplayarse Descargarse Sobre estos proyectos De DC Y bueno Díganme Más o menos Lo que opinan Digamos Arranca Bueno Le mando yo Personalmente Me tiene enganchado Los cuatro proyectos Tal cual Como le dijiste Vos Joaco Por ahí El que menos me llama Puede ser Aquaman Como ya vimos La película Es como Bueno Ya sabemos Por donde puede tirar La cosa Pero los cuatro Es que yo soy Adentro del 100% Aquaman es mi primera Segunda película Favorita de DC De DCU Quiero decir Entonces le tengo Expectativa a la secuela Pero The Batman La película de DC Que más espero Y Black Adam Como que también Me está llamando Dice Vení Que tiene una pinta Brutal Y te flan Obviamente Por el futuro de DC Pero como todas Tienen sus cositas Que ninguna Va a pasar Desapercibida Entre los fanáticos Y eso me gusta Tal cual No lo pudiste Haber dicho mejor La verdad Tal cual Fran No Yo más o menos Lo mismo Tengo a The Batman En otro nivel O sea Si vamos a hacer Un ranking Batman está aislado Allá arriba Y después Tengo a Flash En segundo lugar Diría Peleado con Black Adam Pero como que Flash Al presentar el multiverso Es como que Que va a ser No sé Es como algo nuevo También Y es muy importante Para DC Un salvado Un salvado Es como una liga De la justicia En parte Porque es un evento Que va a involucrar Muchos personajes Y supuestamente Va a mostrar Lo que viene De cara al futuro Así que Es una película esencial Tal cual Y bueno Y Aquaman La verdad Por más de que Me gustó la primera Y lo que sea Diría que hasta que Me da lo mismo De que no se estrene Ah Bueno Apa Si es que no Bomba Bomba Si si No le tengo muchas ganas A la continuidad Así aislado Aquaman Como que no va Como que sé En el fondo Que no va a interactuar Con otros personajes Claro No sé si aislado Me llama tanto la atención Si 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 Te entiendo Te entiendo Claro como que no tenés O sea Te gustaría por ahí Que haya una mención De conexión Por ahí En la película Por ahí Te llamaría más la atención Si 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 Te entiendo Bueno a mi Arranco por Aquaman Que la tengo ahí Digamos Última Pero no Quiere decir que no me llame la atención Tengo muchas ganas A mi me encantó La primera de Aquaman Me volvió loco Me re gustó De hecho La fui a ver Tres veces Una fui solo Una se la mostraré a mis amigos Y otras Y otras la vi con mi familia Porque quería que la vean Y a mi familia le encantó Se enamoraron de Jason Momoa Como Aquaman Y la verdad que Quién no Tal cual Quién no Y la verdad que yo lo tengo ganas Yo lo tengo ganas Porque quiero ver como sigue Quiero ver más de Jason Es verdad lo que dice Fran Que es como que no Por ahí no te No te ceba tanto No te llama tanto El tema O no te hypea tanto De que no esté Que no haya conexión Por ahí O de que no se mencione algo Sobre conexión Literal Pero Pero bueno Quizás tenga sus cosas interesantes No sabemos mucho De lo que va a plantear Va a tener a Black Manta Seguramente como villano Principal Y no sabemos si va a haber Si habían dicho un rumor De que por ahí estaba Aqualad Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Con Aquaman 2 Yo le tengo muchas ganas Pero obviamente Que estas cuatro Es la que más queda Más queda abajo ¿No? Después Creo que vendría Black Adam Pero Está muy Muy arriba De Aquaman 2 Sin lugar a dudas Porque tenemos a Tan Roca Como Black Adam Es un antihéroe Para mí es un antihéroe Black Adam Cuando le conviene Participa Y cuando no le conviene No participa O cuando le conviene Te mata Y me encanta Es un personaje Muy muy bueno Que ya era hora Que lo traigan a DC Ya era hora De que La Roca Lo interprete Y siento que También es como que Es el proyecto de La Roca En la que Tener a 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 DC Es un éxito Creo que Rotundo ¿No? Estamos los tres De acuerdo De que tenerlo En DC Claro Va a traer gente Va a traer gente Y creo Que ahí hay un cierto Acierto Un cierto Acierto De De Warner A la hora de traer A A A De rock De rock Creo Creo que Nos va a traer Muy lindas ideas Para DC Yo creo que Más que aportación Por tema de ser Un personaje Más como Hombre Que sabe sobre Proyectos Que sabe sobre Hollywood Sabe cómo manejarse En todo esto De las películas Creo que Puede traer muy buenas ideas ¿No? Y además Que el actor Está muy metido Con ese proyecto Muy metido Muy metido Le encanta la roca El personaje No, no Está re marija Está más Y la policía También empezó Bastante bien Apagando todas las Todas las cámaras De Estados Unidos Espectacular Sí, sí, sí Bueno Supongamos que es un éxito Que creo que lo va a ser Tiene otras posibilidades Porque puede enfrentarse A Yassam Puede enfrentarse a Superman Puede hacer Es lo que te digo Es como que Es como que Más allá del personaje El tipo te trae ideas O sea Vamos a ver a la JSA O sea El tipo Estoy seguro Que tiene planes Mucho más a futuro Con el personaje Y con ideas Para plantarlo en DC Y él también Por así decirlo Ser una de las mentes Que más piense En aportar al DCU ¿No? Como James Gunn Como Bueno Como, qué sé yo Patty Jenkins Por ahí Como Matt Ripps Bueno De Batman Igual es un Es un Es un proyecto Completamente aislado Del DCU No va a tener conexión Pero bueno Igualmente Creo que son genios Que pueden aportar Cosas a DC Que es un Reacierto tenerlos Después De Flash Obviamente Por el multiverso Por lo que va a plantear Vamos a tener Quizás a Michael Keaton Como Batman Había dudado del actor Hace muy poquito Yo creo que igual Es para Hacerse desear Para que se levante Cierto interés Claro Para que se levante Cierto interés Como lo que reescriba En el guión ahora Sin Keaton Ya está igual O sea A ver En el DCFandom Lo anunciaron Y está Michael Keaton De Batman Ahí En fotos O sea Bastaron O sea No hay duda Pero También vamos a tener A Sasha Calle Como Supergirl Que eso es un bombazo Vamos a tener Quizás al Flash Reverso Dentro de poquito Vamos a tener Confirmados Algunos cast Y yo Muy adentro Con esta película Muy adentro No solo porque Por Flash Por Ezra Miller Para ver más De su Flash Y por los personajes Que van a ver Dentro de la película Que quizás Hay rumores Todavía no hay nada Confirmado Que quizás Se meta Aquaman Quizás se meta Wonder Woman No sabemos Pero Muchas ganas De ver como También Por así decirlo Reinician el universo DC Y qué cosas Nos van a dar Para tener de base Para arrancar de nuevo Con todo este universo Conectado Y allá Como dijo Fran Igual que él Es algo que nos une A los dos Es de Batman Creo Y también a Fabri Porque él también Está remanija Para los que no entiendan Qué manija Es estar con muchas ganas De ver algo Pero Es el pico Aportar la puerta Exactamente También es eso Pero de Batman Está allá arriba No solo por Robert Pattinson Como Batman Que es un enorme actor Sino por El universo El gran universo Que tiene Batman Y estoy seguro Que Matt Reeves Lo va a explorar A fondo Y vamos a tener Esa explotación Que tenemos En los cómics De Batman La vamos a tener En el cine Así que Brutal Brutal Muchas ganas De ver todo ese universo Y además Es que se pueden Desprender muchos Spin-off A partir de eso Tenemos la serie De policías Que casi se Ya está confirmada Se ha hablado Una de Catwoman Podemos pensar Algunos spin-off De los villanos Que nos los presenten Y después En la peli Se enfrenten a Batman Entonces son cositas Muy interesantes Que pueda abrir Esa película Tal cual Tal cual Concuerdo completamente Y además Obviamente El tema de Todavía No sabemos Que onda Batgirl No sabemos Dónde va a estar Quizás Yo la metería ahí Yo la metería ahí Quizás me parece Que el batón De Robert Pattinson Es un poco chico Para tener una Batgirl Pero bueno Puede ser Eso lo podemos hablar Más al final Más en detalle Así que Dale Bueno Estas son las películas Confirmadas Chicos Estos son Un poco Lo que va a venir Lo que tenemos Más a futuro Y lo que está Realmente confirmado Quiero leer un poco El chat Así que voy a minimizar La imagen A ver que opina Cortatelo Hay una conversación Entre el chat Hay una conversación Aislada Completamente Acá A ver Black Adam Y de Batman Serán peliculones Diego Vince Dice ¿Por qué Juaco Es el que más No sé Frename Diego Estoy loco A ver Rodrigo dice Black Adam Puede enfrentarse Hasta la misma Lía de la justicia También Puede ser Sí Acá ponen Qué linda Saya Calle Bueno También acá Michael Keaton Si estará Sí Brando Tranquilo Está reconfirmado Para mí Uy Sí Esto es algo Que me gustaría Chicos No sé Ustedes Anthony Star Como reverse flash Compro Firmo Es el típico Fancast Que mete todo el mundo Pero dámelo Sí Sí No Decime dónde meto Dónde meto Y yo te juro Que estoy re Uno de los actores Desde el momento Con The Voice Entonces hay que meterlo En algún lado Un saludo a los chicos A ver ¿Creen que algún día Sabe una película De Grifter? No creo La verdad Creo que hay muchas Hay algunos personajes Más Que deberían Deberían Digamos Desarrollar más A ver Quiero que Badger Venga de la Tierra 89 Bueno Del tema De Burton Decís vos Bueno Puede que sea Una opción A ver Voy a seguir A ver Necesito escena De la Roca Levantando la ceja Enblacada A mí me gustaría También Creo que ahí La Roca puede hacer Muchas cosas Está Está completamente Es todo suyo Digamos Acá pone Mirá Por ejemplo Acá pusieron Que Estaban de acuerdo Con vos Fran Sobre Aquaman 2 Acá Acá Brando le pone Le tengo miedo Le tengo miedo A la de Flash También También Todos le tenemos miedo Es algo que puede salir Muy bien Exacto Exacto De Batman Pinta ser un perigulón Concuerdo Y Acá Santana Sánchez Casanova Un saludo bro Dice ¿Cuáles Siguen la línea de tiempo normal? Eso es lo que vamos a estar Un poco hablando Y es Y es eso Creo que De Flash Aquaman 2 Y Black Vendrían a ser Las que estén conectadas Pero No creo que En la película Se haga mención De alguna conexión Quizás en The Flash Obviamente sí Porque es lo que va Es la que va a tocar todo Y The Batman Está completamente aislada Eso estamos Muy de acuerdo Yazam También está confirmado Para 2023 Ahí vamos a ir Así que tranquilos Saludos Cuoco me pone Sergio Saludos Sergio Un gusto Muchas gracias por estar acá A ver A ver Ahora que estoy leyendo Los comentarios Nos están escribiendo Un montón Serie de Serie de Question Me encantaría La verdad Es como un Medio John Constantine Así que La verdad que Bien Bien ahí Acá ponen Saludos a DC Community Bueno Saludos a la DC Community Cuidado con ese grupo No tengo ni idea Que es Pero bueno La vuelta de gente Que hoy depende De La Roca Porque tiene la misma Representante Sí Dani García Bastante troles Dani García Porque a veces Le gusta Su historia De Superman Y no sé qué Así que es De nada Es bastante troll Me hizo ilusionar Varias veces ya Dani Pero la verdad Que sí Puede ser una posibilidad Puede que Blackout Me lo traiga de vuelta A Henry Cavill Como Superman Puede ser Todo lo que entre En tema multiverso Me da miedo Todo Sí La verdad que sí Una pena La cancelación De New Gods Tal cual A ver Chicos Qué opinan De la cancelación De New Gods A mí la verdad Me apenó mucho Sin lugar a dudas Sí Yo era una película Que esperaba bastante Porque todos los Nuevos diversos A mí me interesa mucho El tema es que Eso lo quería decir Más al final Cuando hablemos Más que nada De nuestra teoría Del universo Pero Me parece que No Decir un poquito Qué te pareció Eso que dijiste Que la verdad Te jodió un poco Ya está más que bien Sí Pero O sea Lo que quiero decir Es que es una película Que si esperaba Me duele la cancelación Pero es algo como que A mí me digas Hoy en día Que me vas a anunciar Batman Beyond Es una película Que sí me gustaría Pero no ahora Porque no tengo Ni siquiera un Batman Entonces para mí Los New Gods Era Por ejemplo Ya vimos a Darkseid Con el Snyder Cut Entonces Ahí sí me hubiese gustado Como que New Gods Sea un spin-off De eso Pero como la continuidad Hoy no sé lo que es Es como que en parte Tampoco quiero que sean Cosas por hacer Y que después haya que Arreglarlas Para que tengan sentido Claro Sí Sí Tal cual Tal cual Bueno arrancamos al Bueno Fabri ¿Querés dar un poquito Ah no no Más de lo mismo Una película Que no me Que no estaba tan Adentro de ella Pero que sí Me interesa ver Por todo lo que implican Los nuevos Y los viejos dioses Darkseid Entonces es como Una pena la cancelación Tal cual Y además Pero también había Mucha gente Que no estaba enganchada Más de yo Una encuesta Al otros días Y 60% No tenía ganas De ver eso O a priori No sabía De qué se trataba Claro Sí Por ahí no saben Lo que son Los New Gods Pero sí También Nada Que quería decir Que por lo menos Marvel tiene la ventaja De vendértela Como marca De ser una película De Marvel En cambio DC Tiene que presentar Los New Gods De una Y es mucho presupuesto Es un proyecto Un poco complicado Y son personajes Un poco complicados Para introducir A un público general Así que Más que nada Lo del tema de Darkseid Y todo eso Pero bueno A mí es un proyecto Que lo que más Me llamaba la atención Era que estaba escrito Por el amo Y señor Mi querido Tom King Así que Y también por Ava ¿No? Ava era una de las Que iba a escribir Una lástima La verdad Pero bueno Esperemos que sigan Teniendo proyectos En DC Para que no Sigan aportando ¿No? Tanto Tom King Como Ava Bueno Pasamos a 2023 Y estos Bueno Tenemos a Sam Fury of the Gods Que va a ser La segunda película De Yassam Opinión Un poco también Como En su momento Opinamos sobre Aquaman ¿No? Una película Que bueno Sí La verdad que A mí Yassam Me encantó Me encantó Yassam Me encantó Sandberg Está haciendo Bueno Sandberg es el director Está haciendo Un trabajo espectacular Con el personaje Un personaje muy Para la familia Un superhéroe Que nadie conocía Digamos O sea Nosotros sí Los que nos gustan Los superhéroes sí Y que es un Es un personaje Para introducirlo A películas ¿No? A live action Para vender Para que los nenes Compren figura Para que se Unan más Al universo de DC Con el personaje Así que me encantó Yo siento que sirve Muchísimo Y me re gusto Me re gusto No sé qué opinan Chicos ustedes Pero yo tengo Muchas ganas De ver Yassam Furious The Gods Pero un poco también Con el tema De Aquaman 2 Quizás Si me lo enfrentabas Ahora Yassam Así que Un poco también Con Aquaman Chicos Si yo lo pienso Que es como una película No de transición Pero si de seguir Desarrollando el personaje Ver un poco más El tema de los hermanos Que ahora son Shazams Verlos trabajando En equipo Ver a este villano Que es un gusano Que anda a saber Como lo meten En esas películas Pero Como puede ser Algo muy interesante Pero como vos decís También puede quedar Como comparándola Con Aquaman 2 Estaría bueno de ver Pero como que Tampoco es lo Que ya lo necesito Como que tampoco Tengo hype Es algo que se puede Se ir explotando Es un personaje Como Que puede ser Como una futura Cara de franquicia Ponele para Futura cara De una liga de justicia Pero A priori es como A seguir desarrollando Y esperar A una tercera Que posiblemente Se enfrente a A Blackburn Tal cual Si 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 Fran Algo para decir No es lo mismo Que ustedes dos Yo lo que me di cuenta Con Shazam Fue que cuando La fui a ver al cine Que había Si muchos nenes Chiquitos Que la verdad Salieron locos Eran como que Vieron nenes Convertirse en superhéroes Y es como medio Un sueño para los chicos Entonces Desde ese público Está bueno Hay que ver Si se va Oscureciendo Shazam Onda Harry Potter Para Enfrentarse a Blackburn Que igual que con Warner Todo puede no pasar Así que Yo estoy ahí Un poco Un poco Conservador Y bueno Lo que tiene Shazam También es que Te puede traer algún Cameo sorpresa Como puede ser Henry Cavill Como Superman Todos los que están Esperando verlo de vuelta Shazam Puede ser una puerta Exacto A tenerlo por lo menos Como un cameo Sí, sí, sí Exacto, tal cual Y esta vez que se vea la cabeza Van a ser chicos Pero no tan chicos Grabaron Shazam ¿Cuándo? 2017 2017 2018 Están grandecitos Los nenes Están grandecitos Y con el tema De la pandemia ¿Qué andas a ver Cuando empiezan? Sí, sí, sí Tal cual Y supuestamente Se va a grabar No, no sé Si se va a grabar En simultáneo Con placada Querían grabar los juegos Para aprovechar a los chicos Hasta donde yo sabía Sí, no sabemos Qué pasó con eso No había sido En su momento Era la idea De la pandemia Así que Sí Bueno, veremos Veremos Y después, bueno Como ven acá El escudo de Supergirl Y nada Porque no tenemos fecha ¿Y por qué pusimos esto? Fran, ¿querés decirlo? Porque esta semana Ya salió un artículo No me acuerdo De la fuente Hollywood Reporter Que decía que Parece que Warner Está bastante metido En este proyecto Y es bastante obvio Con Sasha Calle Ya casteada para Flash Así que me parece Que es inminente En 2023 Que prácticamente No hay nada confirmado Que va a haber Película de Supergirl Exactamente Sí, lo pusimos Obviamente no hay fecha Y ustedes dirán ¿Pero por qué lo pusieron en 2023? Y es porque creemos Que es lo más razonable ¿No? Creemos que es lo Lo, lo, lo El año para sacarla Y además Con el tiempo Y además que van a tener Y después de Flash Y también Se había dicho Que era 2022 O 2023 Pero en 2022 Está imposible Es más Hasta justo Que habíamos dicho Antes del directo Que quizás Aquaman 2 Se pase de año Porque cuatro proyectos Quizás Hay que ver Cómo evolucionan Además cuatro Y uno encima del otro De Flash Sale en noviembre Y Aquaman En diciembre Es perdida Lo importante Y agárrate Sí, 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 sí Sí, lo que estamos seguros Es que seguro Va a salir Flash Batman Y la cara En 2022 Bueno, seguimos Saben la idea De Supergirl A mí me encanta Me encantó el cast Desde esa calle Cómo reaccionó Al obtener el papel Se nota que Se esforzó mucho Y que le va a poner corazón Al personaje Que es lo que queremos Los fans Siento que es un cast Perfecto Yo vi esa reacción Y dije Quédate el personaje Y hace lo que quiera Pero puede hacer Algo espectacular Y bueno Y me encanta Tener a Supergirl Que es un personaje Muy lindo En el universo De ese Que se la explore más Y se la desarrolle más No sé si va No sé qué va a ser De Henry Cavill Digamos Teniéndola ella Pero bueno Eso por ahí Lo hablamos más adelante Esto es También otra imagen Que hizo Fran Y es Las películas Sin fecha ¿No? Tenemos a Green Lantern Corps Tenemos a Wonder Woman 3 Tenemos una supuesta Quizás Película de Superman Por todo lo que se hablaba De Carinelli ¿No? Todo ese tema Tenemos acá A Blue Beetle Que está por Va a estar dirigida Por Ángel Manuel Soto Y creo que El guionista También era latino No hay Cast todavía Del personaje Pero Obviamente va a ser Jaime Reyes Por lo tanto Siento que va a ser latino Creo que sería Lo más razonable Y después tenemos Bad Girl Que también no tenemos Ni idea De dónde va a estar Conectada Hour Man Que no era Algo confirmado Del 100% Pero bueno Bastantes páginas Hablaron de De este proyecto Y además Tiene sentido ¿No? Con el tema De que Nos desarrollen Una JSA Con Black Adam Como primer spin-off Como Peacemaker En Suicide Squad Exactamente Exactamente Y después tenemos Satana Que ya está confirmado Que es una película Y Static Shock Bueno Que Satana está Con digamos Ya está Haciendo el guion Todo Y la guionista Que no me acuerdo El nombre Es Una nominada De los Oscars Ganó varios premios También En su momento Dijo que no sabe Todavía Si va a dirigir La película A ella Porque cree Que lo más importante Es concentrarse Primero En hacer un buen Buen guion del personaje Que además Dice que le encanta Le encanta Todo el universo DC Y bueno Por último Tenemos a Static Shock Que va a estar Implicado Michael B. Jordan Y también Creo que La inclusión De Michael B. Jordan Como Persona influyente De Hollywood Es muy importante Para DC Chicos ¿Qué opinan De esta imagen? Creo que a todos Nos manijé A Green Lantern Corps Pero ¿Qué opinan? Fran Bueno Arranco yo Bueno La que más me manijea Es Lejos Green Lantern Corps Pero lo que pasa Con esta película Es que Es de esas que Warner deja años Y años Y no avanzan Y yo todavía Por más que Está en esta imagen Porque Esta semana Que salió el artículo De De los proyectos De DC Creo que fue lo De Ray Fisher O Si fue lo de Ray Fisher Que al final Mostraban los proyectos Que seguían en Warner O sea Fue de Hollywood Reporter También Así que O Fue de Hollywood Reporter ¿No? Si Me parece así Si Era un importante Si Era uno de los Tres importantes Así que La información Es correcta Y Se seguía mencionando A Green Lantern Corps O sea Si había alguna duda De Bad Girl Que por ejemplo Podía ser uno De esos proyectos Colgados Ya se mostró En la foto Que mostramos Al principio De la Investor's Day Así que si Está confirmada Y la de Supergirl Lo mismo Que también La mencionaron Pero está Saya Calle Entonces también Se revive Ese proyecto Pero el de Green Lantern Corps Es que No tuvimos ninguna Información nueva Y está la serie Entonces Es buena noticia Que se haya puesto En el artículo Pero a mí Sigue siendo un proyecto Que me da un poco De miedo Que no se haga Si Por ser Warner Exactamente Y no sería La primera vez Que pasa eso Pasó con Bat Gear Que aparentemente Ahora lo vamos a tener Con Nightwing También con Cyborg Que al final Se fue a la basura La de Batman La película De Deathstroke Son muchas cosas Ya Si 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 Tal cual Y bueno Nada más Frank No Nada más Esto Que esto Se supone que está Confirmado Al 99% Pero no tiene fecha Así que A partir de ahora Empezarían rumores En las próximas imágenes Fabri Ahora Eso igual La que más me llama Green Lantern Como que Puede dar mucho jugo Y anda a saber Cómo lo ubican En todo esto De DC Porque puede ser Un pilar fundamental Para formar un universo Y explorar otros planetas Entonces puede dar Mucho juego Y como que Satana Que ya Tengo como una teoría mía Como que también Puede dar mucho jugo Y que puede Pertenecer a otro universo Y desarrollar Cosa Por otra parte Muy bien Los otros son como Títulos Bueno Wonder Woman Que está bastante bien Espero que se enfrenten A dioses Es lo único Que yo pido Después La de Superman Supergirl Que hasta No saber mucho Tampoco voy a estar Metido en este proyecto Porque No sabemos Nada Bueno Superman en sí Y todas las otras Como que son de segundo nombre Y como que a priori No te llaman Pero nos tienen que Mostrar algo Para que los fans Entren Porque si no es un caos Y decís Para que me voy a entusiasmar Con esa película Si por ahí no se hace Entonces Cuando me muestren algo Voy a empezar a mostrar Interés en algún otro proyecto Exactamente Sí, sí Bueno A mí me tiene muy manejada Satana Ya lo dije Tengo muchas ganas De ver a Satana Batgirl Más vale Pero el tema es que No sé Dónde va a estar Satana Quizás me haga una idea Por ahí puede que sea Un personaje Está aislado Quizás Pero Batgirl Me empieza a armar El universo oscuro Mi cara de ver Batgirl Depende de dónde esté Así que Vamos a ver Y después Ojo que a mí Blue Beetle También me gusta mucho Porque es un personaje Ya lo dije en otros directos Que puede dar Mucho juego Jaime Reyes Si bien No es el Blue Beetle Que más me gusta Es el Es un personaje Que tiene problemas emocionales Es adolescente Tiene problemas así Con la familia Un superhéroe Que puede identificarse Con los más chicos Un poco como Yazam No quizás Y es También expandir más El universo de DC Que tiene un montón De personas así lindos Como Blue Beetle En el que El público general Puede identificarse Y puede conocerlos Así que yo La verdad que Re contento Satic Shock Me gustaba mucho En su película animada Que tuvo en su momento Pero Lo que más me manijé Es que este Michael B. Jordan No ha implicado Que siento que Le puede dar Como digo Como persona Influyente de Hollywood Mucho a DC Comics Vamos a avanzar A la siguiente imagen Y es Series sin fecha Bueno Las tienen acá Green Lantern Que Ahora voy a darle La palabra a Fran Young Justice Phantoms Esto es como DC En general No estamos diciendo Conexión Ni nada Sino como series Sin fecha El GCPD Que esto va a estar Conectado a The Batman La serie de Harley Quinn Animada Me encanta Me encanta Mucha ganas de ver La nueva temporada Titans Brutal De la temporada En un montón De personajes nuevos Doom Patrol Y Strange Adventures Fran Que quiere decir Sobre esta imagen Bueno Que en esta imagen Cuando edite Una general Le agregué fechas A cuatro Año En realidad Le puse 2021 Que sabemos Que se estrenan Titans Temporada 3 Doom Patrol Temporada 2 Young Justice Temporada 4 Claro año Y la de Harley Quinn Que salen este año Pero no hay fecha Para repetir O cuáles son Las que se estrenan Este año Young Justice Temporada 4 Titans Temporada 3 Doom Patrol Temporada 2 Y Harley Quinn Temporada 2 Listo Para que quede claro A la gente También Harley Claro Y bueno Strange Adventures Green Lantern Bueno Green Lantern Se supone que Empieza a filmar este mes Pero ni de Strange Adventures Ni de Gotham Central No tenemos novedades Tampoco Si solo que en su momento Hace como unos 3 meses Cambió el Un poquito más quizás Cambió el guionista Del GCP Por diferencias creativas Supuestamente Y La única información Que tenemos Es que en el Twitter Le preguntaron al guionista Cómo iba a explorar A policías O si iba Si iba a ver Si iba a trabajar mucho Con la policía De Gotham O si los Policías son corruptos Los de Gotham O si había Algún Policía bueno Y él dijo Todos los policías Son corruptos Así que bueno Puede que Me gusta que haya dicho eso Porque me da A mí me da muchas ganas Eso lo tuiteó El propio Guionista Así que mucha ganas De ver GCP Que va a estar conectada Con The Batman Y quizás Tengamos apariciones Del propio Robert Pattinson Interpretando a Batman En la serie No sé Pero es una serie Que me encanta Porque bueno Va a estar conectada Con ese universo De Batman Y bueno Green Lantern Que es como Bueno Otro Es un poco También como La Green Lantern Corpse Película Algo que Tenemos muchas ganas De ver Pero todavía No hay Muchas noticias ¿No? Fran Favri No En si De noticias De Green Lantern Nada Prácticamente Yo siempre pensé Como que esta Serie Sea como Te presentan Un nuevo Green Lantern Para después Meterlo en una película Y no tener que estar Desarrollando tanto Pero anda A saber si van a estar Conectadas Con Warner DC Si la otra existe No se sabe nada Claro Claro Por ahí te lanzan una Y la otra no A ver Voy a tirar un palito Pero quizás lo hablemos Más adelante Pero creo que La no aparición De Jon Stewart En el Snyder Cut Creo que es Bastante Influye bastante Y la no aparición De ni Jon Stewart Ni Hal Jordan Ni en la serie Tampoco Exactamente Exactamente Creo que son Los personajes Que utilizaría Warner En la Digamos En las películas En live action Y lo que quiera hacer Creemos que sería eso Si no No tiene sentido Que no le hayan Dado el permiso A Zack De introducir a Jon Stewart ¿No? Y después para lo que se preguntan Estudios Avengers ¿Qué es? Bueno Va a ser live action Una serie live action Para HBO Max Así que No se sabe nada Claro Ahí medio Ahí media colgada Pero Y después bueno Titans Que a mí es una serie Que es como medio Un gusto culposo Porque yo le encuentro Cosas buenas a la segunda temporada De hecho la estoy volviendo a ver Y lo puse en mis redes Y voy a también Dedicarle un video del canal Ya que estoy Y lo anuncio A la segunda temporada Explicando un poco Lo que me parece Y bueno De un patrón Que es una serie Que está teniendo mucho éxito Así que Y bueno La serie de Harley Quinn animada Me gusta todo Soy un boludo Y me gusta todo Fantastic Phantoms También Tengo muchas ganas de verla Voy a leer un poco el chat A ver Que no quiero dejarlos Colgados A ver A ver Solo diré que Si no lo vieron Te interrumpo un segundito Joaco La serie de Harley Quinn Es una maravilla Espectacular ¿La serie de Harley Quinn? La serie anima de Harley Quinn Si no la vieron Veanla Que es una locura Incluso yo diría Que veremos cosas similares En la película De El escuadrón suicidas De James Gunn Como Algunas cositas Vamos a ver Con esa interacción Con King Shark ¿No? Puede ser Sí Va a dar muchas cosas Acá pone Fix Y si te ponen A Supergirl en Shazam Puede ser Puede ser A ver Tiago dice ¿Cómo va eso Joaco? ¿Cómo andás Tiago? Un gusto que estés acá Crack Salla Calle Obviamente A ver A ver A ver Acá hablando dice Ojalá en W1-3 Veamos a Diana Y Asteria Haciendo equipo Para pelear contra Circus Te digo que Que me pongan a Asteria Me manejaría bastante Para ver W1-3 Así que bien ahí Y Justice League Dark Ahora vamos a hablar sobre eso Tranquilo Tranquilo Ya sé que Están con ganas de Es un repaso un poco largo Porque hay tanta cosa Dando vuelta Claro Hay mucha cosa Pero queremos Queremos que tengan en cuenta Todo Brando dice Blue Beetle Si me genera interés A mí también Sergio te pido un saludo Fran Manda un saludo a Sergio Sánchez Un saludo Sergio ¿Ya sos famoso Jequia? Sí, sí Ahora Me piden saludo Cobralos como los famosos Harley es una locura Un saludo Me manejan mucho Titans Y Young Justice Estamos igual Nico Un saludo también para Nico Curran dijo que la temporada 3 Es la mejor de todas Así que Curran está hablando Hay que agarrarlo Es el Tom Holland de Titan Pero igual lo banco fuerte La verdad que Su interpretación Como se hizo en todo Me encanta Ya igual lo voy a hablar en el video Fernando dice ¿Se sabe algo del Sniperverse? Tranquilo Fernando No sabemos mucho Pero vamos a Hablar un poco Sobre eso Más adelante Doom Patrol Tremenda joya Tal cual Tal cual A ver A ver A ver ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Tema UCM Che Puede ser que comienza El rodaje de Capitana Marvel La verdad que no tengo ni idea Pero Si No A priori no A priori no No sabes nada Si no me equivoco Entonces falta Bien Buenísimo A ver Voy a chubosmear Mientras vos hablas Máximo dice Satana me manigea Porque se puede introducir A la ley de la justicia oscura Ahí vamos a ir a eso También Fernando dice Warner Warner Que mal te veo Esperemos que no Es un sentimiento Que nunca termina ese La verdad que sí Una pregunta Atom Smasher Y Atom ¿Son la misma persona? No Duda respondida No, no, no Son totalmente distintos Vamos de vuelta A las imágenes Ahí ya Cuoco Un segundito Aparentemente Sí Empezaría la semana que viene Ah, ok Salió la noticia hoy Tayel que tenía la duda Ahí está Ahí va para Tayel que tenía la duda Gracias Fabri Voy a buscarlo Bueno Vamos a darle A la otra imagen Que es Sin confirmación Proyectos sin confirmación Acá le voy a dar la palabra A Fran Por si quiere mencionar Las cosas rápido Y ahí tenemos A la Justice League Dark Y también al Proyecto de John Constantine Que supuestamente Se tenía ahí medio colgado Pero le voy a dar la palabra A Fran Bueno Estas cinco que están acá Fueron publicadas También por medios Importantes Lo que pasó con cada una fue Primero con la Justice League Dark Y con Constantine Que van de la mano Son proyectos de lo que está armando J.J. Abrams Lo que pasó fue que Parecería ser que Primero se va a arrancar Con Satana Y dependiendo de lo que pase Con Satana No es que se retomarían Este proyecto Sino que se avanzarían Pero es como que están En un stand-by Con Satana La JSA también se habló Hara casi un año Y parece No sabemos Si sigue en pie o no Quizás no Pero Sería un muy probable Spin-off Si Black Adam Le va bien Exacto Las Amazonas También se habló Un poco por encima Pati Schenke Pero tampoco Todavía no Está cancelada Ni nada Como el de Trench En su momento Que era como Un spin-off De Aquaman Amazon también sería Un spin-off De Wonder Woman Claro Y bueno Y Plastic Man Es la que de estas 5 Es la que más descartaría Porque Me parece una película Que no tiene sentido Ahora no tiene lugar Y nos habló Hace bastante tiempo Así que Si se habló esa vez ¿No? Plastic Man Si la sacaría Si se habló esa vez Y ya está Y además Se habló como por enero Que le iban a cambiar el género Y quedó ahí Si Tampoco sería man Pero bueno Yo de acá Lo que veo Más factible Es la Justice League Dark Que me parece Que es un hecho Para mí Porque J.J. Abrams Está muy metido en eso La productora De J.J. Abrams Y también John Constantine Me parece que también Sería un gran acierto Por fin Meter a John Dentro de DC Y explorar Esa Justice League Dark Que puede dar Mucho Mucho Le puede dar mucho Algo muy lindo A DC Que es esa interacción Entre los personajes Que me gusta Muchísimo Con Constantine Con Satana Y ahí bueno Jugar con cualquiera De los personajes Puede estar también Deadman Quizás Swamp Thing Veremos Hay muchos personajes Que pueden introducirlo En la Justice League Dark Pero yo creo que de acá Lo más factible Es Justice League Dark John Constantine Y quizás La JSA Quizás la JSA Para Creo que Por ahí es un poco jugado Ya desarrollar Todo el equipo De la JSA Más que nada Porque como es Warner Que el tema De meterte Ya un grupo Es como que ya Los aturbís Pero Quizás con el tema De la K Puede que tenga Más sentido Estoy hablando De sentido De lo que me guste A mí Creo que Justice League Dark Y Headblazer Son lo que más Podemos tener ¿Qué opinan chicos Ustedes de esto? No Más de lo mismo Prácticamente Como sacar ahora Una de la JSA Bueno Ahora En dos años Como que puede ser Mucho Mucho de golpe Por ahí yo tiraría Por Black Adam Que le vaya bien A la película Vean que onda Tiraría algo Por Doctor Fate Que podría ser Que venda mucho Y a partir de Conectar con una JSA Claro Por ahí Por ahí como desarrollar En solitario Un par de personajes Doctor Fate No sé Hackman Que bueno Quizás En Black Adam Le guste mucho A la gente Le llame la atención Vean que son personajes Potencialmente Que llame la atención Al público Y Y ahí ver Quizás hacer una JSA Más adelante Creo que eso sería Pero hasta no ver Black Adam Creo que no podemos Estar seguros De una JSA Más que nada Por cómo es Warner Y por el grupo en sí Fran ¿Algo que quieras decir? No Nada más La cantidad de spin-offs Que se pueden hacer De la JSA Son muchísimos Y sí Para mí que deberían ir A lo sumo Uno por uno Antes que meter El grupo directo Y además Hawkman Que tiene Es el papel Coprotagónico Se podría decir Enplacada Pero yo era una pregunta Tienes todas las de Los personajes en sí De la JSA ¿Son capaces De vender Para llegar A incluso A desarrollar Cinco personajes Y después Una película grupal O no más Venden dos o tres Porque para mí Venden dos o tres Y ya O sea Fabri Para mí La JSA Es un grupo De superhéroes Excelente En los cómics El tema El tema Es que El público En general No conoce La JSA Eso es algo Obvio Creo que O sea No está Batman No está Hay una etapa Creo que es la De Geoff Jones Que está Wonder Woman En la JSA No me acuerdo bien Pero está Wonder Woman No creo que la Introduzcan en esta JSA Pero no son Personajes tan conocidos Está Starger Está Hourman Está quizás Hackman y Hacker Son los más conocidos Por eso es lo que voy Para desarrollar Tanto antes De esa crece Película Como me parece También incluso Arriesgado Sí, sí Por eso Exactamente El tema es la Cada O sea Yo creo que En este proyecto De la JSA Es más a futuro Más a futuro Cuando los personajes Se han conocido Si queridos Por el público Más que nada Porque son Se me hacen Muy No estoy comparando A los Sorry Perdón Fabri Que te gusten Los planes de la galaxia Pero no estoy Comparando Los planes de la galaxia Porque no se comparan Para mí la JSA Es mucho mejor Digamos Alon Comics Nos vale Un proyecto Live Action Pero Creo que es un poco Como eso Como que no son Personajes tan conocidos Y creo que La gente debería conectar En Blackham Quizás Y ahí Arriesgarse Por ahí A una JSA Pero Lo veo No tan probable Quizás Los de arriba Son los que más veo Bueno Procedimos chicos Pero un ejemplo Rápido De lo que De los guardianes Era como si te sacaban Una película De Star Lord Antes de llegar A los guardianes No te iba a vender Star Lord Por ahí Ya si lo largas Como equipo Funciona más Concuerdo Con 466 Sin dudas Sin dudas Tal cual Como que Como equipo Se potenciaron Mucho más Que por ahí Si los desarrollaban En Digamos Cada uno Con su película Pasamos a la siguiente Imagen Y es Todo Es todo Esto es Acá Pusimos todo Porque de esto Vamos a hablar Vamos a suponer Vamos a teorizar Vamos a Descargarnos De qué es lo que Pueda llegar A pasar Con DC Y también Vamos a invitarlos A ustedes A que lo hagan Mientras nosotros Hablamos Y voy a leer Obviamente Los comentarios Solo que estoy En pantalla En grande Y quiero que Ustedes vean bien La imagen Pero ahora Vamos a hablar De todo De todo Quizás dejando Un poco de lado Series como Young Justice Harley Quinn Animada Que no tienen Mucho que ver Es Solo para que Ustedes Estén informados Pero vamos a hablar De todo Voy a Primero Voy a darle La palabra A Fran Que en su Instagram Dio Bueno Dijo que iba a hacer Un video Pero lo tenemos Acá por suerte En el directo Para que nos De su idea Sobre el futuro Del DSU Y sobre lo que Puede llegar a venir Y básicamente Lo que él opina A ver Fran Te dejo que te descargues Y que también Nos invite A nosotros A reflexionar Y quizás Estás de acuerdo Con vos Y también Nosotros Vamos a opinar Junto con Fabio A ver Fran Bueno Primero Respondo a la pregunta Que se fue haciendo Bastante a lo largo Del directo Que es Si creemos Que el Snyderverse Va a continuar Yo arranco En mi opinión De lo que voy a decir De como creo Que continuará El DSU Que no Y ahora voy a explicar En términos generales Pero para Que quede claro Pero muy cortito Para vos no Pero te gustaría Perfecto Ahora sería Pero no creo Me parece que ya Warner Al empezar por el Snyderverse Y tropezar ahí Cambiarlo Tropezar ahí Me parece que ya Lo que quieren hacer Es borrón Y cuenta nueva Dieron el Snyder Cut Porque tenían que vender Más que nada HBO Max Y era una buena manera De hacerlo Pero creo que No consideraron tanto Que la gente Iba a pedir una secuela Y ahora estar en una situación Un poco complicada Medio que quieren tapar Lo que fue Esta película O sea Por más de que haya sido Un éxito o no Que a grandes rasgos No sé si fue una bomba Para HBO Max Pero sí que le fue bien Y medio que no sé Si no quieren hablar De eso o qué Pero Es como que Si quisiesen en parte Que no haya tenido Tanto éxito Porque no quieren seguir Por ahí Quieren que eso se olvide Que fue Sí, ¿no? Como que no No están dando números No están dando estadísticas Claro No fue como Tenemos que vender a HBO Max Ponemos esto Queremos que hay un público Pero y después qué Y ahí no sé Si lo pensaron tanto Pero por todo Todo lo que se está anunciando En el DCU Todo lo que vimos En estas imágenes Y por cómo parecería Que se están comportando A ver The Batman es una franquicia Que tiene su propio spin-off The Suicide Squad Es otra franquicia Que tiene su propio spin-off Blackout lo mismo Wonder Woman lo mismo Me parece que Lo que ya quedó en pie Con los dos ejemplos Más básicos Son Aquaman y Wonder Woman Que fueron éxitos Para Warner Que siguen en pie Pero están en el DCU viejo Entonces Esas continuarían Como franquicias aisladas Por así decirlo A la vez que se van sumando Nuevas como Batman Y me parece Que Flash Sea Flashpoint o no Va a intentar aclarar Un poco Las tierras Que quiere presentar Warner O las franquicias Que quiere presentar Warner Como puede ser Supergirl o lo que sea Y de a poquito Creo que van a ir estructurando De manera individual Las cosas Pero a largo plazo Que creo que no tendríamos Otra Liga de la Justicia Y ahí es donde viene Mi problema Con el Snyderverse Que realmente sería Una oportunidad Bastante buena Continuar con el Snyderverse En HBO Max Si vos tenés Estas franquicias Individuales En el cine Mientras Tenés Lo que podría ser Una saga Ni siquiera lo digo Como un universo compartido Como una saga Como si fuese El cine de los anillos Que se lo compara Tenés La Liga de la Justicia 2 3 A lo sumo 1 o 2 spin-offs Y eso termina ahí En total Dudo que se contradiga Con Flashpoint O Flash O lo que realmente sea Y mientras tenés Esa saga Con todos los personajes Del universo juntos Es como que vas Sacándole esas ganas Que se van a hacer Muy largas De volver a ver Una Liga de la Justicia En 7 años quizás A este ritmo Pero nada En términos generales Es eso Mi planteamiento De donde quiere ir D.C. Y bueno Si profundizamos En cada proyecto Les dejo Mientras la palabra Para ustedes Fabri Puedes volver A preguntar Joaco Porque yo me quedé En mente A escuchar a Fran Como recopado Todo lo que dijo Pero como ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es ¿Qué va a pasar Para vos En el D.C.U. Digamos A futuro Con tema de Batman Con tema de Black Adam Con tema de Aquaman Wonder Woman Que como dijo Fran Pertenecen al D.C.U. Viejo Por así decirlo Con estas Tres partes Que tuvimos Del D.C. Que planteamos Más A principio Del directo Perdón Que era Se arrancó Con la idea De Zack Se le dio Todo a Zack Warner dijo No es tan buena idea Darle todo a Zack No me gusta Y le dijeron Y como que se empezaron A contradecir ¿No? Como que empezaron A tener diferencias creativas Lo que se llama Y A su vez Como que Quisieron copiar a Marvel En este sentido De sacar películas En solitario De personajes Desarrollarte a Aquaman Desarrollarte a Wonder Woman En su momento Flash También iba a ser Una Digamos Otra película En solitario Que no iba a tocar El tema Del Flashpoint Iba a Quisiera hacer una película De desarrollarte El personaje Y listo Y también iba a haber Una película De Cyborg También iba a haber Una película Bueno De Batman De Bafleck Se iba a desarrollar También un poco Del universo De Batman ¿No? Del tema También en su momento Dijo Joe Manganiello Que iba a haber Un Deathstroke Iba a desarrollarse Todo ese tema ¿No? Pero como que No le vio Fe Warner Al Snyderverse No sé No sé bien Que habrá pensado Warner Pero no No quisieron seguir Con eso Por lo tanto Se planteó Flash Como que Va teniendo Tuvo como Un plan Al principio Se cambió Todo el tema De Warner Por dentro En cuanto a Ejecutivos Y demás Y la pregunta Para vos Fabri Es esta Es Para vos Cómo va a seguir El DSU Con todos estos Proyectos que tenemos En pantalla Pero tampoco te digo Que te profundices Mucho En el que te mates Teorizando Sino de que Para vos Qué va a pasar Con el tema Del Snyderverse Esto no Acá no vamos a hablar Si nos gusta o no Porque saben De sobra Que nos gusta Lo dijimos En arranco Cuando arranco El directo Si no es un tema De buscarle La realidad No al DSU Y por dónde Va a ir Así que Fabri Te dejo Una opinión Totalmente Sincera Opino más o menos Como Fran De que van a hacer De que van a hacer Un borrón Con todo el tema Del Snyderverse Porque futuro No les conviene Warner Porque saben Que en tres películas Se acaba todo Prácticamente Y como En cuanto va a terminar Tenés que producir una Que te va a tardar Dos años Tres Hasta que la estrenas Y ya Se pierde el interés Del público general Y no la audiencia Que La audiencia que tiene Zack La va a tener siempre Pero la audiencia general Que hace la diferencia En Taquille Y toda esta onda No está metido En todo ese tema Entonces Si ahora Tienen poco interés De acá a tres años No van a tener nada Entonces Es como un callejón Sin salida Que no le conviene A Warner Entonces ¿Qué van a hacer? No tengo ni idea Porque Son un caos Y no confirman nada Pero de lo que yo Siempre he hablado Con UCD Es de crear Mini universos Que se yo De Suicide Squad Que funcione con Peacemaker Con algún otro Spin-off Y que queden ahí Solito Funcionando juntos Claro Sin ninguna mención De Valencia Por ahí yo conectaría Mucho Wonder Woman Con Aquaman Ahí lo juntaría Y que hablaran Sobre el pasado Y toda esta onda Creo que también Podría funcionar bastante Este Batman Funciona bien Como un nuevo universo Desarrollando todo Batman Y es como hablamos también Que me gustaría Que hay metan A Super Gid Y también me gustaría Que hay metan A Satana Y todo el tema De la Justice League Dark Creo que puede funcionar Bastante bien En este mundo Sí Y es que Donde mete los Green Lanterns Ese también es el tema Shazam Te puede funcionar Con Black Adam Y los spin-offs De la JLSA Claro Pero Ya tenés proyectos Como los Green Lanterns De donde los metes Bat Gear Donde los metes Blue Beat Yo también lo metería Con The Batman En el mismo universo Creo que podría funcionar Pero Hasta que no salga The Flash Que No anuncien nada Para no espolear Por lo que yo quiero creer Como Sale The Flash Y empiezan a decir No, esa película Va a conectar con tal otra Y esa otra va a funcionar En otra tierra Y esas otras también Van a funcionar en otra Claro Pero Hay que ver qué hacen Porque Es arriesgado Como Ya dividís mucho Al público Y por ahí Una franquicia Le va muy bien Que puede ser de Batman Pero la de Poner un ejemplo La de Wonder Woman Le puede ir mal Entonces ¿Qué hace Warner? ¿Vas a ir apostando Por una que le va mal? ¿O le va a cortar Como pasó con Con Zack Snyder? Claro Entonces es todo un tema Que hay que ver a futuro Y ¿Qué hacen? Sí, sí, sí Sí, yo Yo De mi opinión De lo que puede llegar a pasar Es como que Tengo un poco armado En la cabeza De lo que De lo que puede ser Ahora ser el futuro Del DSU Pero me No sé ustedes Pero Es como que me traba Aquaman 2 Y Wonder Woman 3 Porque son películas Que pertenecen al DSU viejo Quizás Porque Veamos un poco así En general ¿No? Shazam Sí Vos podés decir Sí, no Pertenece en realidad Snyder O al DSU viejo Como quieran llamarle Sí, pero puede que también no Porque Es la cara De que no Te lo conectan directo No sé ¿Qué? Sí, que no te lo conectan directo Te muestran Claro No te lo conectan directo Exactamente Un Superman Con la cabeza Que podría ser después Nicolas Cage El actor Andás a ver Sí, no sé O sea, se pueden ahí Sacar de la mano Que cosa Está bien Lo más lógico Sería que sí Que pertenezca A lo viejo Sí Pero Creo que Es como que Lo que más me traba Es Aquaman 2 Y Wonder Woman 3 Porque no sé Qué pueden llegar a hacer con eso Para mí Son películas Que a DC Ahora quiero aclarar esto Para así Decir un poco Mi opinión sobre el futuro del DSU Que Aquaman 2 Y Wonder Woman 3 Para mí son películas Que le convienen a DC Porque son las que pegaron En taquilla La gente ya reconoce A Jason Momoa Como Aquaman La gente ya reconoce A Gal Gadot Como Wonder Woman Le fue muy bien En HBO Max A Wonder Woman 84 Un poco mal En críticas La verdad Pero también Vendió mucho La primera Aquaman 1 También Y le fue bien En crítica Como que Siento que son películas Que le va a dar plata A DC Y DC dice Hagámosla Porque Me va a dar plata ¿Viste? Pero Creo que lo que le conviene A DC Es Enfocarse En sus Franquicias Productos Proyectos Personajes Lo que sea Como quieran llamarle Creo que DC tiene que enfocarse En bueno ¿Querés hacer Blue Beetle? Bueno Enfocate en Blue Beetle No te O sea No lo conectes O sea Nos encantaría Que esté conectado todo Sí Nos encantaría Pero creo que Después de Flash Se van a venir Productos como Bueno Se van a venir Los productos de Shazam Se van a venir Los productos de Reunter Corps Se van a venir Batgirl, Satana Blue Beetle Y seguramente más Y todos esos Es como que Para mí No le van a dar Una conexión Con el DC No va a haber Una mención Como No Y viste cuando Steppenwolf Y no la tierra No Es como que Para mí No va a haber conexión Se va a desarrollar A los personajes Y en su momento A largo plazo Si ven que funciona Si ven que funciona La película Y si ven que La gente le gusta Y lo consume Al personaje Quizás en aumento Lo junten Porque puede que A Blue Beetle Le encante a mucha gente Y diga Ah bueno Salió de Flash Bueno vamos a hacer Una película de Kid Flash ¿No? Ponele Para dar un ejemplo Y ahí como que Te van introduciendo Quizás Quizás A los Titans Ponele Más adelante Digo a largo plazo Pero que no te den Una conexión De que por ahí Blue Beetle Estén en el mismo Lugar donde está Kid Flash ¿No? Que lo dejen Como si fuese Un personaje Que se desarrolle Solo Y darle toda la atención Al personaje ¿No? Porque creo que El plan de Warner Es ese Ya no quiere Y no estoy hablando De mi opinión Estoy hablando De lo que creo Que quiere Warner No quiere grupos Grupos De tanto personaje Junto ¿No? Quiere quizás Darle el tiempo Como en su momento Lo hizo Marvel Sí Y ahora lo voy a Lo voy a Voy a meter de lleno En un tema Que a mí me gusta mucho Y es No el tema De Snyder Eso lo voy a dejar Más en claro Adelante Pero ¿Vieron en su momento ¿Vieron Fran y Fabry Iron Man 1? ¿Ponele? Está bien Es la primera película De Marvel ¿No? Está bien Pero vieron Como que no Es una película De Iron Man Es como que No está tan conectada Al UCM Yo creo que van a hacer Eso Con películas como Blue Beetle Como con Quizás Satana ¿No? No sé si las otras Pero Static Shock Ponele Quizás Supergirl No sé si tanto Porque va a estar En The Flash Y ahí ya como que En medio los conectás Pero Siento que esos O los proyectos A futuro Que se vengan En DC Van a ser un poco Como Iron Man ¿No? Como hacer una historia De esto Y listo Ya está Y después quizás Traerte a Chico Bestia Ponele Hacerte una película De Chico Bestia Que también es un personaje Parecido a Blue Beetle En cuanto a personalidad Y adolescente ¿Viste? Que traiga un poco De público Y además la gente Ya lo conoce Por la serie animada De Titans Y ahí como que Te vayan por ahí Introduciendo más adelante Un grupo de Titans ¿No? Quizás como lo puedan llegar A hacer en Black Am Si a Black Am Le va muy bien Con la JSA Como dijimos anteriormente ¿No? Creo que Warner Ahora se va a enfocar En la No sé si Fórmula Marvel En el sentido De meter por ahí Humor No, no Siento que Warner Va a agarrar A los directores Ya sea Voy a dejar de lado Wonder Woman Y Aquaman Porque siento que Pertenecen mucho Al universo viejo Por eso lo aclaré antes Pero por ejemplo Ya Sam Va a ser muy De Sandberg No sé Blue Beetle Muy de Soto Del director latino Satana Muy de Emily Que creo que se llama La Ionista Que quizás es la directora Bueno Se va a enfocar mucho De ella Como que siento que ahora Warner se va a enfocar Demasiado En cada uno De los proyectos Que haga Y quizás Más adelante Haga un rejunte Pero no creo Que en las películas Por ejemplo De Blue Beetle Haya una conexión Al DCU Quizás sí Me esté equivocando Pero creo que van a hacer eso Ese es el plan Con el tema Del Suicide Squad Que estén conectándolo Ahora con Se haga un spin-off De Peacemaker Como que siento que eso Van a desarrollarlo A su manera Como que James Gunn Creo que en el cuadro No sé si van a hacer Mención al universo De antes No creo No creo que Warner Ya se meta en esa De hecho El logo es totalmente distinto La onda es totalmente distinta A este cuadro de suicida Y el hecho de ya meterte Un Peacemaker Otras spin-offs De otros personajes Ya te da a entender De que James Gunn Se va a meter de lleno En el cuadro de suicida Que sea un proyecto O una franquicia Que a la gente Le guste Y se identifique Y tenga ganas De consumirla Y por ahí quizás En algún momento Más adelante Enfrentarlos Por ahí A Black Adam Con él No sé yo Te entiendo Pero hay cosas Que no comparto Huaco No, bueno, bueno Ahora te dejo Dejame Y después Obviamente The Batman Totalmente aislada Yo creo que No va a haber conexión Con DC O sea Con el DCU Por ahí Sí Más adelante Pero Me parece que es Ya una Como en su momento Todd Phillips Hizo muy su Joker Bueno Esto va a ser Muy el Batman De Matt Reeves Y su universo Y para mí Matt Reeves Quiere que esté conectado Al DCU Bueno Esta es un poco Mi opinión Así Digamos A resumida No sé Qué opinar A fan Fran Fran Fabry Ya mucho hablar Boludo Me traba la lengua Damos un descansito A lo que yo voy Por ahí Bluebeat Que es una nueva película Que no esté conectada Con las de antes Pero a partir de esa Se tienen que forjar Nuevas cosas Como ya sacar películas De superhéroes Actualmente Y sin que estén conectadas Con otra Es perder plata Es como yo lo veo Porque O sea no conectarla Es algo que no es una conexión Ya es perder plata A futuro O sea No digo que en la primera película Ya conectes Pero si desde la primera película Tener un plan a futuro Como Marvel lo tenía Pero Por ahí no sabían Si se iba a concretar El plan Porque dependen De muchos factores Pero tenían una idea De a dónde querían ir Que era Avengers Entonces yo digo Que DC Warner Como Si no quiere conectar Las películas Que no las conecte Está perfecto Pero en un primer momento Tienen que tener claro Hacia dónde quieren ir Y un pequeño detalle Es que A partir de Iron Man Es donde se conectan Las películas No tal cual Que en la película De Capitán América Aparezca Iron Man Pero como que te dan Los pequeños guiños De que se aparece Colson Que se aparece Anthony Sark El padre de Tony Como que te dan Esos guiños Pero que Como que te lo conectan Pero no Se ha conectado El 100% Entonces creo que DC tendría que tirar Más o menos lo mismo Que se yo En la película De Blue Beat Que te mencionen A Clark Kent El reportero Pero que queda ahí Que den pequeños guiños A lo que puede ser El futuro Es como yo veo Las cosas Si si Yo creo Lo mismo El tema es que A ver Esto puede sonar Un poco Raro Pero me parece que Warner cree Que los Los personajes Que van a encabezar Este nuevo universo Son Supergirl Y Batgirl Y Y Supergirl No se sabe Ni de que tierra viene O sea Si es de Henry Cavill O es de una tierra nueva Y Batgirl Lo mismo Entonces Yo creo que Están intentando Armar una tierra nueva Pero no No sé Cómo O sea Pero para mi Batgirl y Supergirl Van a ser más importante De lo que todo el mundo cree Batgirl Y Supergirl Yo a Supergirl Te lo recompro Que es importante Pero Batgirl Que no sabemos nada No sé El tema es que Pasa que vos ¿Dónde metes Batgirl? Ese es el tema Algo que Por ahí es un dato interesante O no Es que La guionista de Flash Es Cristina Hudson Y Ella tenía un proyecto Con la película de Batgirl Entonces Si va a ser guionista Tanto de Flash Como de Batgirl Y también meten a Supergirl En la película de Flash Entonces para mi Ya son los Los dos personajes Como los piedales Te referís Y algo así como El Superman Y el Batman Femeninos En términos Warner Si 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 Y Entonces para Estamos de acuerdo Que El Snyderverse Nos gustaría Nos gustaría Quizás Que se explore En HBO Max Pero que obviamente Este completamente Aislado Y que Se termine Quizás Pero Lo vemos Poco probable ¿No? En estos momentos Quizás Por números Más Claro Si la demanda Es mucha Sí Pero Pero Si Si Es verdad Es verdad Es como que Algo random Pero como se ve De una secuela Zack Snyder Justice League 2 Con el nombre De Zack Snyder También Eso es complicado Sí Es igual También Hay que Ansharnoff La Creo que el nombre Es lo de menos A priori Para mí No hay un público A quien venderle Están los fans De Snyder Pero tampoco Que te van a romper La taquilla Quedó por debajo ¿No? De Wonder Woman 1984 En el estreno Así Creo que hizo Dos millones Doscientos mil Wonder Woman Y este hizo Un millón Ochocientos mil Claro Sí, sí, sí O sea Y esto no lo decimos Gente porque No queremos El Snyderverse O porque lo estamos Criticando No Sino porque es No sé Como que no El público general O sea A Warner le importa El público general Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y un claro ejemplo De público general Es Godzilla vs. Kong Hizo más de Tres millones y pico En HBO Max Sí Una locura Y es Y es la película En pandemia Que más taquilla sacó Así que Fue la verdad Dos semanas lleva Sí, sí, sí Y iban a estimar Unos ciento veintiún millones La primera semana Me parece Y sacaron En total Unos ciento veintitrés millones O sea Una locura Y en China Creo que hicieron Como sesenta millones En China En China Sí Es una locura Una locura Se espera que llegue A los quinientos millones Ahora Pero creo que es Me parece que es un proyecto Que me parece que Warner Ahora va a optar Por Por proyectos Para el público general ¿No? Para darle Para darle taquilla A esos Como en su momento hizo Con Wonder Woman Y Aquaman Bueno, va a ser lo mismo Para mí Es eso Para mí Hay que tener en claro Que Warner Va a tirar algo Muy similar Con este universo De monstruos Que en la primera película Que es de Godzilla No tenés mención absoluta Pero en la segunda Que es Conk Ya tenés menciones A Godzilla Y en Godzilla 2 Ya tenés menciones A Isra Calavera Y a la de Godzilla 1 Entonces Así va a empezar A tirar A eso De Batman Con lo de Superman Claro Que estaba el tipo disfrazado En el tema de Halloween De la fita de disfraces Sí, sí Es verdad Sí, sí Es como que Es como que Allá lo mencionaron Ya está Sí, sí Ya está Ya está Ya está mencionado Los niños Se abren puertas Ya que las querrás abrir después Que querrás pasar Siempre lo aderezo Es otro tema Quedamos Quedamos Tal cual Tal cual Pero Pero sí, sí Concuerdo completamente Es como que Siento que Warner Va quizás dar guiños En cada película De ellos En solitario Y más adelante Ver si Lo que vos dijiste Fabric Si las puertas Dan para Para que Para que Digamos Se expanda un poco más ¿No? Que se haga Un universo conectado Bueno Bueno Conclusiones Ya generales Vamos cerrando El directo Ya porque Estamos hace una hora Y van a ser una hora y media Quiero que Haber Una conclusión general De ambos Sobre Bueno Hay mucho De que hablar con esto Pero Ya para dar Los últimos Puntaditas ¿Te dejo empezar Fran? Bueno No Que Lo que yo creo que Para algunos Puede parecer Un desorden Para otros Puede parecer Un futuro prometedor Yo lo que creo Es que Warner Tiene Las dos posibilidades La de que Tiene mucho potencial Con todo lo que anunció De volver a levantarse Y armar un universo Acá es Cupido También Cupido O lo mismo Que termine O que termine De vuelta en nada En que Flash No sé Que termine siendo Algo más Que realmente No aclare el panorama Para mi Flash Es fundamental Es de una vez por todas Decir Esto a partir de ahora Es así Y listo Pero Siempre tengo esa duda De que Pude llegar a no pasar Y estar en una incertidumbre De acá A 10 años Así que espero que Que aclare el panorama Y Una cosita más Que me gustaría decir Es que Para mi Los pilares de DC Son Batman y Superman Y hoy en día No tenés un Batman Y un Superman Como cabezas De tu universo Si está de Batman Pero está aislado Superman No sé si es Henry Cavill Y si va a haber Un nuevo Kalel Entonces para mi Es que continúen Con lo que sigan Con lo que ya tienen Pero que se pongan En serio Con Batman Y un nuevo Superman Y de a poco Empezar a armar Una tierra nueva Pero para mi Los fundamentales Son ellos dos Y no pueden Que piensen bien Qué quieren hacer Con Batman y Superman Porque No solo Porque son Batman Y Superman Sino porque Son personajes Que Te desarrollan Con el universo De DC Superman Con el tema De Brainiac Con L Qué sé yo Hay un montón De cosas También en la inclusión De Supergirl Creo que Me parece que Que los dos personajes Son muy importantes Por lo que pueden Aportar al universo De DC Tal cual Sin lugar a dudas Eso también Yo estoy re acuerdo Y sí Que se pongan las pilas Con estos proyectos Que quieren sacar Y me parece re bien Que quieran expandir El universo de DC Porque hay un montón De personajes de DC Más allá de Batman Y Superman Pero Hay que darle la importancia A Batman y Superman Bueno Fabrin Además que DC Tiene todos los derechos Tal cual Sí Algo que cuando Fizó Marvel No tenía No Tal cual Entonces Ahí digamos Que corre con ventaja Entre comillas Pero Por ahí tener tantas cosas Que tienen Las manos tan llenas Que no saben Qué hacer con esas cosas Entonces DC Tendría que empezar A priorizar A decir Bueno Batman Va a ser la cabeza A partir de ahora Superman También Y lo vamos a tirar Por otro lado Y de ahí Vamos a presentar A Green Lantern Que va a ser Como El tercero Al igual Que sea la par De Wonder Woman Ponele Y de ahí va El universo Va tomando forma Pero Además que Flash No tiene por qué Pertenecer a una tierra En específico Puede ir Dando vuelta Sí Deambulando Por cualquier tierra Claro Y fácil Ahí caguen De esas Que quiera Para conectar A los demás Claro Ahí Rebootear Lo que se le cante Pero Pero bueno Sí Esa es Creo que Algo más Que se hayan guardado Chicos Que es un caos Que eso es un caos No Lo que yo siempre Creo que se lo dije a usted Bastantes veces Que Marvel Tiene la ventaja De vender sus personajes Porque son Marvel Porque los venden Atrás de la marca Mientras que DC Lo tienen que hacer al revés Tienen que vender Primero al personaje Después explicar Que es de ellos Que es un personaje de DC Y no de Marvel Y entonces me parece Que eso es un orden Que tiene que empezar A ir cambiando Es decir Somos los que tenemos A Batman A Superman Y también tenemos Estos otros personajes No Quien es este personaje Es de Marvel o DC Empezar a A darle renombre A través de Batman Y Superman Principalmente A la marca de DC Tal cual Es como que Tienen que empezar A poner el puño En la mesa Y decir Bueno Estamos acá Queremos Hacer un universo Y quizás ganarse El respeto Como se lo ganó Marvel Con su universo Fabry Aguas Es increíble Lo que logró Marvel Si DC apunta a eso Tiene que apuntar a eso Es impresionante además Tiene los nuevos dioses Como Marvel Ahora te va a vender Los Eternals Un público Claro Pero Fabry Porque Marvel Te desarrolló personajes Estilo Guardianes Ant-Man Que Vos por ahí Los ves en el cómic Esto me pongo En lugar del público general Y decís Es re ridículo Llevar a la gran pantalla Y como que Sin embargo Fue un éxito Y ahora todo el mundo Amaba a los guardianes Mil millones Mil millones Clarísimo de eso Iron Man En los cómics antes Iron Man era Ah Bueno Está ahí Un personaje Secundario Y ahora Es la cabeza De Marvel Bueno era Pero te vende Impresionante ahora Cuando hace 10 años No era nadie Entonces Marvel sabe Cómo venderte las cosas Claro Eso sí Eso sin lugar a dudas Tal cual Estoy re de acuerdo O sea Marvel Mirá con cara ¿Quién? ¿Batman? ¿Qué? ¿No era Christian Bale El último Batman? Y le dije No, no Fue Ben Affleck Y no entendía nada ¿Viste? Y es como que La verdad que no Es una lástima La verdad que se ha perdido Un poco Esa Esa vista Hablando de Ben Affleck A mí me gusta mucho Pero bueno Creo que Es eso de que no se haya desarrollado ¿No? Como personaje en sí Que no tenga Por ahí un proyecto Un sanitario Así que Acá Fernando dice No es Marvel Es Disney No, pero Marvel Estudios Porque Iron Man 1 Y Hulk Y Thor Y el Capitán América Las desarrolló Marvel Y ahí fueron un éxito Claro, también También O sea Disney lo ayuda Pero también tiene a Marvel Studios Que es como aparte ¿No? Acá hay Ben Affleck Tiene la cabeza de Ben Affleck Conseguir un Kevin Affleck Claro Eso es lo que no tiene Marvel Tiene un Hamada Que es un ejecutivo No es un Una Un fan O sea Kevin Affleck Claro, es un fan Es alguien que te organiza todo Y acá no estamos Barbeando a Hamada No le estamos tirando La mala Hamada No, sino simplemente Que bueno No es como es Kevin Affleck ¿No? Un ejemplo Que se me ha acabado de ocurrir Es cuando los empresarios Se meten en el fútbol Te pretenden fichar uno Y por ahí no conocen Como jueves uno Claro Y es un desastre Pero a ver Fabry ¿Sabe que trae De los dueños árabes Que compran y compran Y después quedan ahí? Sí, sí, sí Es que el mismo Ben Affleck Dijo en su momento No, con Kevin Faye Él sabe lo que le gusta El público Él sabe lo que quiere El público Lo que quiere El fan de Marvel también Y nos lo traemos Para Marvel Ya está A Henry Cavill también Sí, no, no Y las estadísticas Fabry Las estadísticas Que tuvo WandaVision Es brutal ¿No? Yo creo que Warner va a apuntar a eso Pero no a la fórmula Sino a ese éxito ¿No? Ese respeto Esas ganas del público De consumir DC ¿No? Bueno, creo que esa es la conclusión Y que quizás El Snyderverse Yo creo que ahora No tiene Digamos, no tiene Lugar Claro, una luz verde Un lugar Dentro de los planes de DC Pero bueno Puede que en un futuro Tengan ganas de por ahí Meter más suscriptores En HBO Max Y le den La oportunidad a Zack De continuar con su Snyderverse Es una lástima Sí, porque me encanta El universo de Zack Me encanta su Henry Cavill Su Batfleck Que ahí por lo menos Tenemos un Superman Y un Batman Y además lo que nos presentó Fue una locura Y te da ganas de ver Cómo sigue Pero No lo veo La verdad No tengo mucha esperanza De que siga Quizás más adelante Les digo Pero en este momento No tiene la luz verde Y hay que ser realistas Lo dijo Hans Arnoff Y listo Hay que ser realistas Quizás Si en algún momento Hay más Ganas de De seguir Y se ven los hashtags Y se ve Digamos la demanda Quizás Warner Lo tenga en sus planes Pero creo que en este momento Está muy lejos No sabemos cuál es el plan de Warner Dicen tener un plan Pero Por lo menos Tenemos algunas películas Ahí Que llaman nuestra atención Y estoy seguro Que por ejemplo Black Adam The Flash Batman Aquaman 2 Shazam Wonder Woman 3 Esas Y creo que por ahí Quizás Bluebeats Si lo hacen muy bien Le vaya bien En taquilla Pero bueno Y también El Escuadrón de Suicida Que estoy seguro Que también va a ver Perfecto Porque ya creo que Todo el mundo conoce El Escuadrón de Suicida Va a estar Harley Quinn James Gunn es un genio Voy a decir algo Que puede ser polémico James Gunn se llevó público De Marvel Y por eso va a ser Gran parte un éxito El Suicida Squad Y puede ser Y puede ser No lo había pensado La verdad Fabri Muy bien Bueno Chicos Últimas cositas Que quieran decir Les dejo Ya está No Yo la verdad creo que nada más Porque por ahí Tocó otro tema Y se termina estirando Así que Creo que Parece raro Dale dale Tira jequia Te dio ganas No 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 me quedó No me quedó nada Pero ganas ¿Cómo ganas? Y te quedaron ganas De hablar de algo Ah no 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 Pero digo por ahí Se me acuerda un tema Y termino Se termina hablando demasiado Así que Dale Green Lantern ¿Dónde va a estar? ¿Qué van a hacer con Green Lantern? No A ver Creo que Green Lantern Va a estar en el universo Después de Flash Y para mí se va a desarrollar Todo el universo Green Lantern Aparte Y bueno Después vemos Si hay alguna conexión Creo que es eso Lo más realista En estos momentos Pero nada más En los comentarios De paso leemos Si querés poner Alguno Último Que están hablando De quién puede ser El Kevin Feige de DC Hay algunos comentarios Andy debería ser El Kevin Feige de DC Zack Snyder Debería ser El Kevin Feige de DC Dice Rodrigo Acá pone De Red Death Dice Andy También quedaría James Gunn Eso creo yo ¿Qué opinan ustedes chicos Para finalizar? Yo Andy lo veo Y más con la película De Flash El tema es que no sé Qué tanto está metido En los cómics Por ahí arrancó recién ahora Entonces Claro Pero si se mete Sí Sí Kevin Feige Es un friki Desde que nació Es una personalidad Mosquietti James Gunn No lo veo Lo dejaré Como tal En rol que tiene en Marvel Como es un segundo Con su propia franquicia Y que si tienen Un tema puntual Que vayan Y le consulten a él Pero que quede Como segundo el mando Ponele ¿no? Isaac no Ya Ya Warner probó No era lo que buscaba Y bueno Lo van a intentar dejar En el olvido A priori Sí Bueno David Ayer No sé La verdad Layer Cat Está medio ahí colgado No sabemos si va a salir Había dicho Isaac Que tenía que hablar Con David sobre eso No sabemos Pero Dijo Dijo Hans Arnoff Que no estaba tampoco En sus planes Y lo dijo contundentemente Así que bueno Creo que todo eso ya está Borrón y Conta Nueva Lo que yo haría Los tiro a cómics Si no hay forma De llevarlo a layback Lo tiro a cómics Y le va a ir bien Sí, sí, sí Bueno Finalizo Le doy las gracias A Nico ahí Nico Bueno Nico Policio Que ahí es mi moderador Gracias Nico Como siempre Por apoyar Y estar ahí Ahí con Revisando el chat De que estén respetando Y bueno También le doy las gracias A todos Más allá de Nico A todos A todos los que estuvieron En el chat Y que estuvieron Participando con nosotros E informándose Que creo que era Era lo que queríamos hacer Informar un poco Y también dar nuestra opinión Y aclarar un poco Las cosas Dentro de una Warner Que está tan desordenada Fabri Gracias por estar acá Fran también Den si quiere Un saludo No Gracias a vos Estuvo buena La propuesta De hacer esto Y acá en el canal De Joaco Que hacía rato También que no venía Que en realidad No aparecía Ni en Youtube Ni en ningún lado Yo Así que Estuvo bueno Volver a hablar de esto Bueno Un placer Estar de vuelta Por acá Joaco No te vi la semana pasada Con Falco Te extrañaste Te extrañé ¿Ya lo viste Falco? No más para Rápido Sabes que todavía No vi el último capítulo Lo tengo que ver Qué pena Pero la verdad Es un placer Estar acá De aprender más de DC Que ustedes Son unos expertos Yo voy aprendiendo De ustedes Más que nada Entonces Es un placer Estar acá Bueno Muchas gracias Fabrio Muchas gracias Fran Un gusto tenerlo Ya lo voy a tener De vuelta conmigo seguro Si ustedes quieren Más vale No los voy a obligar Una vez que nos pagues Por este Vemos el próximo Sí Yo ahora les pago Y después Después les pago Por adelantado La próxima vez Pero bueno Muchas gracias a todos A la gente del chat también Y nos estamos viendo Seguramente en otro directo Estén atentos Que voy a subir el video De unboxing de cómics Y también voy a hacer Un montón Digamos De videos De bueno De titans También sobre series Animadas de DC Un análisis De Man of Steel Se va a venir también por ahí Hay muchos videos Que tengo ganas de hacer También sobre cómics De Batman Y bueno Muchas muchas cosas más Así que Gracias a todos Y nos estamos viendo En otro directo En otro video Y hasta luego Que tengan una linda semana Y nos vemos en el próximo video